Buenas, hoy estamos por acá con Álex. Vamos a ver entonces lo que son, a continuar con el tema de despeje de ecuaciones. Continuando entonces con los procedimientos necesarios para encontrar el valor de la x en una ecuación sencilla. Bien, fíjense que acá dice 8x igual a 32, aunque acá no se observa, el 8 realmente está multiplicando a la x. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, un número que multiplicado por 8 me dé 32. Si yo lo pienso rápidamente voy a decir, ah, 4. 8 por 4 son 32, ¿verdad? Pero el procedimiento para resolver este tipo de problemas es el siguiente. El 8 que está multiplicando al costado de la x va a pasar al otro lado a dividir en el 8, lo escribo acá debajo. ¿Y qué hago con el 32? El 32 simplemente lo bajo. ¿Ves? De esta manera puedo decir que x tiene valor de 32 entre 8, 4. Que era el resultado que nosotros esperábamos. Porque recuerda que el 8 está multiplicando a la x. Entonces, 8 por 4 sería 32. Es decir, el valor de la x es 4. Y con eso entonces decimos nuestro problema está muy bien. Vamos entonces con este otro. Dice 12x igual a 48. Un número que multiplicado por 12, porque el 12 y la x están multiplicando, que me dé 48. Fácil, ¿verdad? Pero debemos seguir el procedimiento. Escribimos la x, escribimos el signo de igual, y el 12 que está multiplicando la x a su costado, lo pasamos al otro lado de la igualdad a dividiendo. Allí lo tenemos. Me daría entonces a ver 48 entre 12. ¿Y cuánto sería 48 entre 12? 48 entre 12 sería 4, por supuesto. Ya que 12 por 4 sería 48. Lo puedo verificar en la tabla del 12. Puedo verificar que 12 por 4 es 48. ¿Ok? Y con eso digo, mi problema está muy bien. A ver, veamos otro ejemplo. En este caso, fíjense que el número está en la parte inferior de la x. ¿Qué está haciendo este número 5? Está dividiendo porque está debajo. Si está dividiendo, significa que va a pasar al otro lado a multiplicando. Es decir, que cuando está multiplicando, pasa a dividiendo. Y cuando está dividiendo, pasa a multiplicando. Ok, entonces, este 5 que está dividiendo, lo voy a colocar acá a multiplicando. Ahora bien, ¿a quién estará multiplicando este 5? Pues al 20 que estaba allí, lo que tengo que hacer es bajarlo. Bien, ¿y la x? Bueno, si el 5 estaba dividiendo y pasó a multiplicando, entonces la x quedó solita. Ahí está. ¿Y cuánto será 20 por 5? Hay que hacer esa multiplicación, ¿verdad? Vamos a hacerla acá mismo. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. Ahí está la respuesta. x tiene valor de 100. ¿Cómo puedo saber si mi problema está resuelto correctamente? Bueno, a ver, si x tiene valor de 100 y a 100 lo divide entre 5, ¡ah! Sale 20. Entonces mi problema está muy bien. Vamos a ver un ejemplo más. Fíjense, este es como el caso anterior. ¿Qué está haciendo el 4? El 4 está dividiendo porque está en la parte inferior. ¿Qué hacemos entonces? Este 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicando. ¿A quién va a multiplicar el 4? Al 15, por supuesto. Simplemente lo bajamos. Ahí está. Y si el 4 estaba dividiendo y pasó a multiplicando, ¿cómo queda la x? La x queda solita. Muy bien. Ahora resolvemos 15 por 4. ¿Cuánto será 15 por 4? A ver, 5 por 4. 20. Coloco el 0 y llevo 2. 4 por 1, 4. Y 2 que llevo, 6. La respuesta es 60. ¿Cómo sé si mi problema está bien? Bueno, recuerdo que la x tiene valor de 60. Si a 60 lo divide entre 4, me daría 15. Entonces mi problema está muy bien. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que nada. ¡Gracias!